Poco antes de que cayera el bombazo de que Julien Lopetegui dejará la selección española tras el Mundial de Rusia para ser el nuevo entrenador del Real Madrid, el equipo entrenaba en Krasnodar para preparar su primer partido frente a Portugal, que no contará con el madridista Dani Carvajal, lesionado en la final de la Champions. Intentamos potenciar nuestras virtudes y nuestros defectos, pues mejorarlos. Sí que es cierto que también jugamos en función del rival, los estudiamos y no solo miramos individualmente a Cristiano, sino todo el colectivo que al final es lo importante. Cristiano te gana partidos y también tenemos que tener cuidado de él, pero también tiene Portugal grandes jugadores, es el actual campeón de Europa y tenemos que hacer muy bien las cosas si queremos ganar el partido. Excepto Carvajal, toda la plantilla de Julien Lopetegui está en condiciones para disputar el encuentro en Sochi. Los demás partidos de este grupo B serán contra Irán el 20 de junio y contra Marruecos el 25.